Buenos días, hoy te vemos. Te recomiendo desactivar el excedente de voz del botón encendido en el EdoBotab M11. Si te molesta el excedente de voz que se activa automáticamente al mantener presionado el botón encendido, accedemos a la aplicación Ajustes. Luego aquí a la izquierda buscamos la pestaña, en este caso, la pestaña Configuración General, la penúltima de la lista. Luego aquí a la derecha buscamos, en este caso, Gestos Rápidos, la tercera opción, y buscamos aquí Mantener presionado el botón encendido, la última opción de la lista. Y aquí desactivamos esta opción para hablar con un asistente. Y ahí está. Ahora, al mantener presionado el botón encendido, abre el menú apagado y no el asistente. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!